¿Qué es lo que viene a manifestar? ¿Qué es lo que va a manifestar el día de hoy acá en la comisaría? Voy a dar mi declaración de acuerdo como lo establece la ley y el reglamento general de tránsito. ¿Sabes algo del chofer, del accidente, si fue detenido tal vez? No, no he estado detenido, pero que sé, no solamente como le digo, me han dicho mis propios colegas, sino personas civiles, que el señor se encuentra en libertad. Y que tenga presente que yo no voy a dar mi brazo a torcer, voy a seguir hasta las últimas consecuencias y, como le digo, no voy a dejar eso que sea así. ¿Tal vez pedirás algún tipo de justicia también en la comisaría, tal vez porque ese chofer irresponsable, digamos, no está detenido hasta el momento? Como le digo, yo voy a seguir hacia adelante y no voy a dar mi brazo a torcer. Y que ese señor, que tenga en cuenta, que sea consciente, porque de repente él es padre, porque esto yo no lo esperaba ni en sueño. ¿Continuarás tú en todo caso en tu rehabilitación? Sí, yo voy a continuar en mi rehabilitación y seguiré yendo en taxi hasta Lima, porque tengo que tener una persona que esté perenne conmigo y otra persona que se dedique también al cuidado de mi hijo. ¿Puede el apoyo nuevamente de la comisaría de tus compañeros acá? Voy a continuar conforme la ley lo dice. ¿Qué te han dicho los doctores? ¿Cómo te encuentras? ¿El chofer del carro que les chocó a ustedes se ha manifestado en algún momento en realidad? En ningún momento, para nada, ni mucho menos siquiera me he ido a ver en mi hospital. Yo no puedo todavía movilizar mi cabeza, camino con cuidado, tengo que estar con una persona permanente en caso de que me venga algún tipo de dolor para que la persona esté poniéndome mi ampolla y tomo medicamentos. Y eso sale a costo de mi bolsillo, de mi propio dinero. Eso no es lo suficiente porque yo también tengo que poner de mi dinero para yo recuperarme. ¿Te necesita más apoyo económico tal vez? El taxi de aquí a Lima me cobra 150 soles y di vuelta. ¿Qué te pides? Primero, lo que corresponde al SOAT. Segundo, una reparación civil. Y no estoy conforme, porque yo soy humana, soy madre, de la manera como ha muerto mi coanimador. Eso no estoy de acuerdo para nada. Porque ha sido un abuso de autoridad. ¿Cómo es posible el chofer? No, porque yo venía de pasajera. Muy aparte de que él ha sido también agredido prácticamente, porque el otro chofer ha bajado directamente a golpear a la Elpe. Si yo estar botada ahí en el piso no le he importado, así esté sangrando. Y lo han metido acá al calabozo. ¿Cuál es la situación del otro chofer, Noelia? ¿En algún momento se la tomó prisionero? Desconozco, porque yo he perdido el conocimiento. Ahora, ¿cuál es tu diagnóstico, Noelia? Este es grave, pero como les digo, no necesitaba una operación. Pues sin rehabilitación tengo que estar permanentemente, cada cinco días. ¿Te veo con un collarín en el cuello? No puedo movilizar mi cuello.